Con un nuevo evento doble, la Copa RF Argentina dio por finalizada la temporada 2020 en el Cartódromo de Buenos Aires, con una treintena de máquinas que dieron un gran espectáculo. Dos fueron las finales disputadas, correspondientes a las fechas 6 y 7. En RF Junior ganaron Alexander Gargaglione y Lucía González. En RF Senior los triunfos quedaron en manos de los reaparecidos Axel Zapata y Alejandro González, mientras que en RF Master ganaron Javier Fichera y Tomás Datri. No se presentó la divisional RF Promocional. Extraoficialmente y luego de cumplir con esta presentación, Gargaglione y González empataron en puntos en la RF Junior, pero el piloto de San Martín se alzó con el título por mayor cantidad de victoria. Por el lado de la RF Master, el título de manera anticipada fue para el de Villa Ballester, Ariel Domínguez, mientras que en RF Senior el campeonato quedó finalmente a favor de Alexis Martínez por tan solo un punto sobre Alejandro Lanigau. En cuanto a la RF Promocional, el mismo se dará por concluido en la primera fecha del torneo 2021. Lo que está totalmente confirmado son los ganadores del premio Fricos para la temporada 2021. El premio consiste en la inscripción totalmente bonificada y un juego de gomas por carrera sin cargo para cada fecha del campeonato 2021. Los acreedores al premio fueron Alexander Gargaglione, Alejandro Lanigau y Tomás Datri. Así la Copa RF Argentina termina, como todas las categorías del país, un campeonato totalmente atípico, pero que con el acompañamiento y apoyo de equipos, pilotos y familias, pudo llevar adelante coronando a los nuevos campeones.